Bueno, hoy en Extremo en Extremo estamos estrenando inspectores de policía. Como que el nuevo código está trayendo trabajito a la gente. ¿Es complicado ser un buen abogado? No, mira, realmente todo depende desde la ética y los valores que te hayan instruido, tanto en tu hogar como en la universidad. El código hay que aplicarlo. Ser inspector es complicado. ¿Pero vamos a ser de esas personas fuertes, pero con un corazón noble y entendimiento a la gente? Por supuesto, la actividad toca realizarla de una forma adecuada, en derecho y comprendiendo al ciudadano patojo, payanés, caucano en especial. Aquí están dos personas, dos personas bastante conocidas y apreciadas en Popayán, y apreciadas por Extremo Televisión y Cauca Extremo. Nuestro amigo Cardona y el doctor Iragorri son los nuevos inspectores de policía, cada uno en una rama, pero eso sí, amigos de Popayán y de la gente que acata bien la ley.